Un 3.3% creció la economía del país durante el segundo trimestre de 2017 en comparación al mismo periodo de 2016, así lo anunció Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador. Según la funcionaria, la recuperación económica se debe a tres factores. El primero, al crecimiento del consumo de los hogares, 9.5% de incremento en el transporte, que se da principalmente por el crecimiento de las importaciones, y el 8.2% en comercio y telecomunicaciones, donde tiene que ver también el aumento del turismo interno. El segundo factor es el incremento de las exportaciones en 1.1%, principalmente en productos como flores, pescado elaborado, banano y cacao, y otros productos de agricultura. Mientras que el tercer factor es el aumento del consumo del gobierno en 5.6% en educación y 0.5% en salud, principalmente por la adquisición de bienes y servicios para estos sectores sociales. La funcionaria también destacó el hecho de que en términos interanuales, la economía nacional crece en mayor medida en comparación con otras economías de la región, como Chile que tiene un crecimiento de 1.3%, Colombia 1.3%, Uruguay con 2.9% y Perú con el 2.4%. El Banco Central es la entidad encargada de elaborar las cuentas nacionales anuales y trimestrales, las cuales deben presentarse según lo estipula el Código Orgánico Monetario y Financiero. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.